Rebus, vamos a comenzar una pelea de 3 contra 3 esperemos que podamos dar una buena batalla si veo que se ponen muy locos los voy a tener que asesinar a puros poderes pero vamos a llevarlo con tranquilidad espero que acepten unos buenos palizas antes de que los masacre a los 3 pero a ver que tal nos sale esta batallita 3 contra 3 yo soy Rebus, estamos con Patroller tenemos a esos 3 tipos 2 son los 3 son los 6 mejor dicho son los avatares que onda preparados el que sea es bueno me esta dando el blanquito no se quien eres tu pero soldado me quieres dar tu contra mi ven para aca que tal un palazo que onda uy tiene mucha sangre este soldado le damos unos buenos palacitos orale mi chavo estamos partiendo a su mandarina de engajos no hagan trampa estamos haciendo una pelea justa sin poderes ni nada no huyas cobarde ya empezaron con sus poderes queda un minuto creo que es hora de asesinar a estos tipos primero vamos con el soldadito este lo siento soldadito pero es hora de que pase esta mejor vida donde andas que no te doy ahí debes de andar por ahi ahi estas esquiva las bolas para que me digan que no se pueden esquivar ya llego enojado un poquito donde andas tu soldadito donde andas orale que paso ahi ya se murio uuuh chala bueno gano mi equipo otra pelea la revancha y bueno pues vamos con la segunda batalla yo soy Raidbus estos tipos hablan como medio raro y son Trunks Gogeta Rogue otros tres a ver que tal nos va en estas segunda batallas a ver si se ponen mas locos ah esta mi personaje preparado no se oye mucho esta cosa porque estos tipos están hablando no se que idioma creo que ingles pero no se entiende bien pues vamos con el primero tan dio lejos el Rogue ese tipo a ver si nos dan mejores estrategias se la pasa huyendo sacate vamos a enfrentarnos a puño limpio antes de que piense que tus poderes locos orale y tienen también la bola ah quítate de aquí como huyen esos tipos ahorita van a empezar los poderes porque esto es online y en online uh tiene la espada de fuego esa arma consume todo ya bailo ah bueno por lo menos me lleno ah mi super guardia ah quiere jugar sucio eh ok conste que tu empezaste maldito Rogue como corta esa cosa es uno de los poderes más fuertes en online y en el juego ah como corta pero ahorita me los paga maldito Rogue ah módrete ah maldito tómala maldito que no quemo y salsa ah ahí estamos uy se curó el desgraciado eh utilizo una cápsula pero ahorita le damos en toda su torre ya se me acabó va a venir enojado vamos a cargarnos porque el maldito me las debe esto ya fue personal entre tú y yo ah no me deja levantarme no me deja levantarme no me las pagan super hay ahí en dos vamos vamos por Rogue es más desde el agua ni siquiera vas a ver ni de donde te llegó la bola Mugler Rose sácate de aquí muerto el siguiente por favor Rodríguez lo siento Rodríguez pero ya se va a acabar el tiempo nos queda un minuto y hay que matar a todos Rodríguez ahí está el Rodríguez ya se murió y nos falta uno más ¿dónde está el otro? yo puedo con los tres me falta uno ahí está el Bukis Bukis faltas tú es un Trunks pobre Trunks contra los tres no creo que aguante mucho vamos a matarlos de una vez ya para que no sufra ok lo siento Bukis pero hasta aquí llegaste mi chavo ya está solito ya no puedo hacer mucho oh ya llegó otra vez la espada de fuego bueno ya matamos al Bukis al parecer ahí está y nos falta oh le dimos otro remate ya llegó la espadita de fuego ahí está el Rogue otra vez esa espada como un jode ya mataron a uno de los míos lo voy a revivir porque me dan puntos por revivirlo a ver si me deja ese maldito Rogue yo creo que sí se va a cargar el desgraciado ¿dónde está? ¿dónde está ese? ¿dónde está mi amigo? ven para acá te voy a revivir tengo que revivir a 7 para un trofeo revive vamos vamos aguanta 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 ahí está ahora sí ahorita mato a ese tipo aguántame ya revivieron los de los míos ahora sí el Rogue me los va a pagar con su espadita esa que anda ahí jodiendo Super Saiyajin ahí está el Rogue quedan 25 segundos pero sí lo mato en eso ándale ahí viene ahí viene ahí viene con su espada de fuego sácate a otro lado por lo menos ahí está muévete mi chavo 13 segundos 12 sácate así aguantó 6 5 ya lo van a matar 4 3 2 1 ah ya no se pudo ah no sí knockout se alcanzó a morir el detrás y bueno mi equipo gana yo soy Rebus y estas son peleas knockout 3 knockouts me aventé hasta la próxima no se pudo